Patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestaron a dos indocumentados nicaragüenses en un rancho al norte del condado de Maverick. Uno de los detenidos, identificado como José Ramón Barberena Bustos, de 55 años de edad, tenía una orden de arresto activa en San Antonio por el delito de secuestro. En el video difundido por el Departamento Estatal, se observa a los migrantes sentados en el suelo, mientras que un patrullero les informa que serán arrestados por ingresar a una propiedad privada sin autorización. Barberena Bustos admitió no tener documentos y que había sido deportado anteriormente. Ambos sujetos fueron trasladados a un centro de procesamiento, donde la policía de San Antonio asumirá la custodia de Bustos por el cargo de secuestro. Que no tiene permiso de estar aquí. ¿Qué le pasó su identificación? Ah, la perdí. ¿Cómo la perdió? La perdí. ¿Cómo? Pues yo ya había entrado aquí. Ok. Y aquí, inmigración, me quité el pasaporte. ¿Se lo quitó? Sí. Ahorita cuando nos acaben de revisar, les dan esos por si necesitan. Gracias. ¿Estamos en acuerdos de arte? ¿Mandos de atrás? Sí, claro. Cuidado, estamos en el calle. ¡Pero atrás! Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. ¡Más!